En la última semana, dos jóvenes perdieron la vida después de haber sido atacados con arma de fuego en zonas periféricas del municipio. Los hechos están siendo investigados por las autoridades judiciales. Bueno, pero realmente todo hace parte de la investigación que viene liderando la policía judicial en el municipio. Pero el común denominador de estos homicidios que nos han presentado, no solo durante estos días, sino los últimos meses, es el tema de microtráfico y temas de disputas por territorio debido a esto. Es el común denominador durante estos homicidios que hemos tenido. Básicamente, invitar a la ciudadanía. Realmente es muy importante nosotros contar con el apoyo de la ciudadanía, que nos brinden esa información, que nos pueda llegar a poder verificar los sitios donde estas personas se están refugiando, poder llegar a esas capturas e incentivar sobre todo a la comunidad que nos puedan brindar información, que nos dé la ubicación de alias Dubán, Sebastián Muñoz, alias Raúl Real, Cristian Higuita, alias Krilin, Luis Fernando Montoya, alias Conejitos, que son las personas que están veniendo aparentemente coordinando estas acciones delincuenciales en el municipio. La Policía, con apoyo del Ejército Nacional y la Dirección de Investigación Judicial, viene adelantando acciones operativas de registro y control en varias zonas del área urbana y rural para evitar mayores alteraciones del orden público. La Policía Nacional, en articulación con el Ejército Nacional y sus diferentes especialidades, viene realizando planes de registro y control en la zona urbana, como lo son registro a personas, registro a vehículos, solicitud antecedentes, toma en puntos críticos, revista a los establecimientos públicos y de comercio, acompañamiento permanente al sector comercio y a las diferentes entidades bancarias y financieras, además de planes permanentes de control en los sitios críticos, como los barrios donde se nos han venido cometiendo estos últimos actos delictivos. Sigue siendo prioridad y determinante para las autoridades el aporte de la comunidad con las denuncias oportunas de las actividades irregulares que ponen en riesgo la vida y bienes de los ciudadanos.